Bueno y así continuamos, aquí están los chicos ya dispuestos pues a rajar la leña, a hender la leña, ¿van ustedes? Ahorita vamos a ver si le hacemos. Démosle pues, vamos a ver si es cierto don Ramón. Ya los tenemos a la mitad, ya los otros aquí los van a terminar y nosotros empezamos. Es como rajar añotes. Sí, pero ya pierna sus tazones porque está duro. El cuba dijo dos tapas, bola grande. Fíjese que este... A ver, ver aquí arriba o... Ya me la voy a quitar. Para que no la mire. Es lo bonito que te paro, no le dije pa, que le dé acha, no te oiga. Bien silencioso oiga. No le dije pa. Vámonos Ramón, vámonos Ramón. Pues por supuesto aquí compartiendo, disfrutando en la serie de El Salvador Go. Aquí compartiendo y traiendo la leña para ir a compartir con... Pues... Ajá. Y si no miran al staff, a todo el staff, pues porque solo nosotros fuimos este... Elegidos. Elegidos para venir a traer leña. Los más charraleros mandaron, vá. Los más bonitos de los papos. Nosotros estamos aquí más cerca de las montañas y por esa razón, pues los eligieron a nosotros para poder venir a... A traer la leña. Ahí pues saludamos a todos los amigos que... Bueno, ahí pues este... Se recuerdan cuando iban ellos a carriar un rollo de leña. Y cuando... Ey, Borrene. Y cuando les decía a la mamá, si no vas a traer leña, le decían, no vas a comer hoy. Sí, un rollo de leña. Y fíjense que lo más serio es que cuando iba uno a trabajar a la mil, papá. Le decían, va, de regreso trae un rollo de leña, le decían a uno. Ajá, ya ven, salía cansado uno ya. Sí. Es que a don Ramón no le da aire a la hacha. Nunca los ha mordido una raja de leña, eh. Eso es triste. Sí, haga dos, haga dos. No, hombre, buenas, así dos de dos. No ve que el viejito no tiene hacha ya para rajar. Sí. Ay, yes. Ay, yeah, Cuba, yeah. Ok, ahí está, mire. Ese es el talle de la raja, ve. Ay, está. Una raja de leña. En el pueblo hay gente que se dedica a jalar leña para vender así por rajitas, papá. Es que los corvos solo los usan los, los de otro pueblo. Es que ese corvo es para chapear en el monte verde. Como en huertas. Largo y delgado. Como el verano. Ajá, como el verano. Seco y alargado. Otro de los viejos cacheteros en la raja. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí? Es lo original, mire. Estiran, pahorren. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí? No se me pongan muy atrás porque... Bueno, así es, y aquí estamos rajando la leña. Ya para compartir, pues, ir a compartirla con los amigos que yo creo que van a sentir felices. Ustedes van a ver ahí los otros videos donde estemos entregando estos rollos de leña. Sí, no está bueno, sí. Déjela, mi amor, déjela vos. Cada uno va a rajar un rollo, un trozo. Después le toca el de Sama. A ti agoga. Ay, no lo raja. No lo raja a ti agoga. Bien, que no tenga nudo, sí. No más podrido, sí. Ay, qué grato, don. Ay, no, de verano. En serio, ese palo que está rajando leña, que está rajando leña, don Ramón. ¿Cómo es? Ese trozo que está rajando don Ramón está duro por el nudo que tiene. Ay, que también es tan fino. ¿Cómo se hace, Olga, para desnudar un palo? Quítale los nudos. Ay, qué cabezcha. Azul, anímalo. No digas que nadie me da ánimo, yo solo me lo doy. Pregúntale a Juan. Juan. Juan, ¿cómo se hace para desnudar un árbol? ¿Cómo se hace para desnudar un árbol? ¿Qué tanto de la cáscara? ¿Qué tanto de la cáscara, Juan? Ese es un árbol inteligente. Se lo agarró más aire que el hacha. Lo agarró en la cabeza. Vamos, así se hace, Juan. Otra, otra respuesta. Si me deciste cierto, si me adivinas lo de la perra. No, pues si fuera así, mejor te vendo más barato a vos. ¿Vale? ¿Cállese, papá? ¿La te cobra? ¿La te cobra más barato? ¿Ah? Pues si. ¿Y no vas a ver más chiquito, pues? Mirámoslo, pues. Sí. Mirá, la te agoga. Es que a mí no me gusta que me ataquen. No hay que atacar. ¿Ah? O están en ataque. Ataque le dan a ella. O sea, a mí me ataquen. Es buena para agarrar conejos, sinceramente. ¿Ah? Es buena para agarrar conejos. ¡Uy, chica! Lismo. Dios, guarde, te agoga. Y yo estoy en mal puesto, pero aquí estoy. Ah, pero el sueño no tira astillazo. Bien, Cuba. Vendría que lo estaba echándose. Para arriba, Cuba. Ay, qué bonito es tu boxeo. Cabe, reña y todo. Es de los originales. Ya lo confundimos con la tía Goga. Yo creo que es el de la tía Goga. ¿Dónde usted? Ahí está, mi hermano. Ahí está en Demos. Ahí en la venga. Ahí está. Vájate, vájate. Ya en el báster. A mi madre. Vájate, ya en el báster. Vájate, ya en el báster. Miren, un portito entró. Se cortó. Miren, qué rico. Ay, qué lindo. Pero no lo anda muy flojo. La chaparra. Ese, Rajal, Rene. Nombres largos. A ver quién lo cortó tan largo. Un saludito allí para Miguel Montes. Hasta... Hasta Miguel Montes es de Monterrey, California. Monterrey, California. Un saludito para Justo también allí en las fronteras de entre México y Estados Unidos. Saluditos. Un saludito para José Luis. Ahí saludamos a todos los amigos suscriptores que están fieles a las programaciones del Salvador Go. Y un saludo para un amigo que dice que son 30 allí en el apartamento donde él vive. Y los 30 se sientan a ver, dice, las series del Salvador Go. Saludos. Un saludo a los gringos locos. Saludos. Saludos a los gringos locos. Saludos a los gringos. Saludos a los gringos. Para el mismo, para el mismo departamento. A los gringos locos. Mire, este rene, tiene más potencial. No, este don Ramón tenía un nudo. Sí, tenía un nudo. No escucho nada. Sí, no, el que tenía Mire, el que tenía un ramón Tenía un nudo, le digo Y mami ya va a terminar Y ya, mami, para allá saliendo leña Y estas hipotas ya van a poder ir haciendo los rollitos Ajá Van a esperar ahorita Trajiste la grupera Ya ves que grupera vos te agoga Ya ves que grupera Por eso te preguntaba Fíjate que grupera es una música Que salió en el La grupera Que te ponen así en la nariz Un saludito para Para Miguel Montes Que le encanta poner la música ranchera Sí, hombre Pero esperamos que Primero Dios ligero Pues se recupere Y ahí estamos confiando en Dios Saludos también para mí Dennis Dennis No creo que sea tan cierto Lo que dice el amigo Pero vamos a ver Si le buscamos lógica Un saludito ahí Para mi amigo Pedro Ramos Ramos Saludos para él Y para pues Saludos para el gato negro Para el gato de California también Y un saludo ahí Un saludo para Melina Que mañana Domingo No, mañana es domingo Pero Fíjate que todo el día Dicen que va a ser domingo Mañana No hombre No, pero usted Dígan que sí Saludos para él Y un feliz cumpleaños Pues sí, Juan Fíjate que mañana Todo el día Dicen que va a ser domingo ¿Y el resto de la noche? Dijo, verba ¿Dijo, verba? ¿Dijo, verba? ¿Dijo, verba otra, vi? No, yo la voy a rajar No, vea, Olga ¿Vos te vas a cortar? ¿Vos te vas a cerrar? ¿Vos te vas a cortar? Este va a cortar yo, ve? Este va a cortar yo, ve Ese, Olga Hay que no me despues, tío ¿Crees que lo vas a rajar? No, chau Fíjate que un nudo Le buscaste Mira, Olga Una mano a la otra La otra más arriba Ya cuando vaya Ahí así No Bueno, ¿qué ya? Ahí así como la... Ahí Dale más arriba, una Ahí está Pata marrota Me la van a aceptar Ay No, no Ven, pedí a cinco dólares Yuhu Déjate pa' mí Yuhu Déjate pa' mí Ahí está No, y no ahí estaba, pues De las que... Ahí es de red ¿Por qué no me diste la hacha a mí mejor? Estuvimos hachando todo En serio, ahí estaba ¿Dónde? Nosotros tenemos los cambios con la Zaira Y se le cambió Sí Sí, es que no te necesitamos Ella me dio los premios Sí, pero de alguien Ahí estaba Va Ella me dio mis 10 horas Para que agáramos con Mariela Y tenía Nosotros así Vino, yo se lo jalé Bromeando Es por Rene Rene Él me dijo Lo agarró la carrera y como ya Hacer la repetición Él pues sí Pero no es por nada Pero la emoción que le dio a la Olga Va a ser la repetición Como le hizo ella Miren, hachazo Le pegó al palo Adiós, guardia Miren, todos estábamos ahí hachando Y no lo viamos bien La suerte era para ella Sí No, pero es que El paradito que tenía con la hacha Le ha metido un hachazo de palo Que sin más me vuelan Pedazos para acá Ya mero lo iba a rajar la teagoga Ahí está el nudo, mire Ahí está Por eso, vamos a darle Desnudarlo vos ¿Ustedes creen que yo voy a estarme matando Con ese nudo viejo allí? Con la teagoga no hay tales Fíjese que eso es lo que yo decía Mire, que la teagoga no lo iba a rajar Dame Olga, churro Vamos a pagar comprando De verdad, churro Churro Pues jugo Ah, cabal, un jugo Lo vamos a echar a donde lleguemos Sí, Olga Y yo que les estoy diciendo Olga Olga Ya no dejan mala Dí que sí, bicha Dí que sí, hombre Sí Ya Sí Dí que sí, le dice Dí que sí, no seas cobarde, hombre Bueno, yo voy a rajar el que viene El segundo, el tercero ya Dí que sí, bicha Ya puedes dejarlo Ya ve No, hombre Ahí está pedido No, pero que tiene que apartarlo No, hombre Ahorita falta Ey, y tenemos que hacer Dos, cuatro, seis, ocho rollos ¿Vamos a terminar? ¿Qué puede decir que tuvieron unos rollitos? Siete Sí, hombre Siete son A menos que lo pueda lejos Vamos a poner dos Arrendes ¿Por qué no buscamos unos rollitos rollizos? De leña Fuera bueno Fíjese que otros buscaron un rollito rollizo Sí, hombre Las mujeres son buenas para eso Vamos, vamos, Yami Se picó la mano Después que ya está en el pisto Esa mano no Está trazada esa mano No, pero desde ayer me picaba Ayer era rasquín el que andaba La tía Goga Bueno, así aquí disfrutamos Y aquí vamos a hacer un Recolectar unos palitos secos De los que De los que ya se secaron Ahí está uno Mira, Bocoga No, el otro también El otro, el otro El otro Esa merita Sí Juan, vos no andás corvo Este, Yami Se lo dice Ese está seco, Yami Ese está seco No, el otro Ese No, es que hay unos que así Se ponen de hacer vestidos Esta verde, Yami Bien Se debe venir ya por ahí Tipo marzo A buscar leña Todos los palos se ven secos Sí, todos Pero está mierda Allá está la guarizama de Cuja Ajá El corvo que anda La llame es chula Para eso también Bueno, y así Aquí disfrutamos Y compartimos Pues aquí La rebusca De la leña Y aquí están Las chicas Mire que Habíamos perdido tiempo Sí Porque ya tuviéramos Un rollo de esa leña Y esa leña Sí es chulada Chulada Esta leña Le llaman este Este Formiguillo Formiguillo blanco Formiguillo blanco Formiguillo blanco Esto es chulada Eso ya mi Está verde Desde arriba Por eso decía Que estaba verde Vos Olga Se está seco Está seco Está seco Ahí arriba Gracias Otro Otro Ya les va a tocar Ya les va a tocar Ullares de basurón Mucho Pues si que Sabe jamás Verdad Sí Aquí está otro Mire Aquí venga Para acá Venga Para acá Ahí está Esa ramita Sí Sí Pero esta Si viniera mañana Otra vuelta A esta montaña Sí 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 a los amigos suscriptores que pues nosotros los sentimos contentos al hacer estos esfuerzos estos trabajos porque pues no es justificarlos ni nada va no es que lo justifiquemos ni nada pero pues hacemos muchos esfuerzos con trepar hasta acá, merecido es que la Olga los compre jugos de cinco pesos y que suerte para todos y decirles que nosotros lo hacemos de todo corazón para ayudar a estas personas y la verdad es que solo así nosotros podemos sentir la alegría que ustedes sienten cuando comparten con personas necesitadas ah vale exactamente porque nosotros podemos sentir esa satisfacción, esa alegría de poder ayudar a estas personas porque nosotros pasamos a ver en situaciones iguales no tenemos como agarrar dinero de nosotros y decir yo voy a dar tanto para estas personas pero los amigos que lo han hecho Dios les va a multiplicar al doble y como les digo solo haciendo cosas como estas así ayudando pues nosotros nosotros nos sentimos alegres y muy felices pues por compartir de esta forma así es y así de esta forma continuamos y nos vemos en el próximo video chicos y nos vemos en el próximo video chicos